Una huelga del personal de tierra ha paralizado este viernes siete de los principales aeropuertos de Alemania, entre ellos el de Frankfurt, el de mayor tráfico aéreo de la Unión Europea. Según la patronal aeroportuaria, la protesta ha afectado a 300.000 viajeros en todo el país y ha suspendido casi por completo el tráfico de los aeropuertos de Frankfurt, Munich, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen y Hamburgo. El sindicato Verdi convocó a la huelga a los empleados del transporte y de la seguridad y los que pertenecen a servicios municipales y regionales como los bomberos en estos aeropuertos para exigir mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. Así, Verdi reclama subidas salariales del 10,5% para los dos millones y medio de empleados de la Administración Central y de los municipios alemanes, mientras la se renegocian los convenios regionales y federales para los sectores del transporte y la seguridad en los aeropuertos. Por su parte, la patronal aeroportuaria ADV calificó la huelga que fue convocada este mismo miércoles de escalada sin precedentes y afirmó que según sus estimaciones ha obligado a cancelar 2.340 vuelos dejando en tierra a 300.000 pasajeros.